Yo vengo del mundo del cine... ...decidimos apostar por esa nueva oferta de OCI Entretenimiento Cultural... ...por esa oferta de crear experiencia, de crear experiencia al espectador... Somos la primera compañía de circo contemporáneo que ha hecho una gira en Arabia Saudí... ...el 98% de los artistas también eran todos españoles... ...hemos logrado producir desde aquí, exportar para afuera talento... ...que es un poco lo que más nos motiva todo eso... ...ha sido una aventura increíble, creo que no solo para nosotros como compañía... ...sino para todos los componentes. ...a igual como primer show, lo llamativo un poco lo que tenía... ...es cierto que cuenta con todos los artistas, son españoles... ...son todos deportistas de élite... ...es verdad que al espectador le llama mucho la atención ver un show... ...que le ha trasladado tanta satisfacción y vivir esa experiencia... ...y además que vea que todo el elenco es español. La creación es increíble, el proceso hasta el primer show es impresionante... ...y a mí me encanta cuando empezamos a plantear ideas y luego verlo hecho realidad. Al final el público quiere vivir experiencias, está necesitado de entretenimiento... ...está necesitado de soñar, de vivir sueños. Estamos orgullosos de que nos valoren fuera de España... ...pero nuestro reto sería realmente conquistar ser profeta en nuestra tierra. ¡Gracias!